Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web de OpenChat OpenAI, Open Inteligencia Artificial Una vez estamos en esta página, clicamos sobre TriChatGPT Y ahora veremos cómo podemos aplicar esta aplicación o la inteligencia artificial a resolver cuestionarios de Moodle, Classroom o cualquier otro tipo de cuestionarios que nos planteen los profesores Tengo aquí abierto un cuestionario Moodle con una pregunta Simplemente lo que voy a hacer es copiar la pregunta, botón derecho y lo pego aquí En la caja de texto Clico en esta flechita y me responde la pregunta que me hacen que es un ejercicio de electricidad, de aplicación de la ley de Ohm en lo cual me piden calcular la intensidad de un circuito alimentado por un motor de 2,8 kW y que tiene una tensión eléctrica de 2,30 voltios Me explica, no solo me da la respuesta, sino que me explica cómo se tiene que hacer el ejercicio Aquí tengo la respuesta, me dice que son 12,17 amperios copio la respuesta y la coloco en la caja Entonces me voy a la página siguiente y voy a comprobar si la respuesta está bien que por supuesto estará bien Para ello lo que tengo que decir es que acabe el cuestionario Acaba el intent Y la respuesta, como podéis ver, es perfecta Que era esta de aquí Vamos a hacerle otra prueba de aplicación escolar Supongamos que nos piden que hagamos un programa en lenguaje C Como puede ser en cualquier otro lenguaje En el cual tenemos que introducir un valor Y que nos calcule el 50% Por lo tanto le decimos Haz un programa en lenguaje C Que calcule el 50% Del valor De un número De un número entrado por el teclado Entrado, ¿vale? Suficiente Yo creo que con eso ya lo entenderá Tiramos de aquí Y efectivamente lo está haciendo Una vez hecho El 50% Define la variable De tipo Racional Y comprobamos Seleccionamos todo Desde la ley De aquí arriba Aquí nos da la explicación De lo que está haciendo Lo enganchamos Y lo ejecutamos Introduce un número Me tiene que calcular el 50% Por lo tanto El futuro disco de 100 Me tiene que decir que es Un momento Aquí hay que venir 100 Me tiene que decir que es 50 El 50% de 100 Es 50 Ahora vamos a hacerle otra prueba Y aquí le podéis poner Lo que se os ocurra Que os lo va a responder Haz Una redacción Sobre El corazón Redacción Redacción corta Redacción corta En Francés Inglés Y ya está Y catalán comprobamos me lo hace en francés primero porque es lo primero que le he dicho tal 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 como podéis ver con esto resolvemos todo tipo de cuestionarios de deberes que nos manden en clase con el mínimo esfuerzo me despido y hasta otro tutorial